Alex 24 No quiero que mis personajes sean unos genocidas sin sentimientos Quiero que les dé remordimiento lo que hacen ¿Cómo se puede rodear eso? Bueno, buena pregunta Una buena idea es Empecemos de a poco Es así de complejo Esto A mí como DM Realmente me cuesta cuando a los personajes no les interesa lo que pasa Si los personajes no tienen ningún interés en lo que pasa Se siente feo Y los personajes que suelen matar así nomás sin sentimientos Tienden a caer en esto de que no les importa lo que pase Pero va a tener un personaje que sí le importe Que sí quiere ayudar O que se cuestione Las cosas que consiguió El cómo lo hizo Qué resultado tuvo Que le dé culpa Hacer el mal No hace falta, digamos, tener que matar para que te dé culpa Podés simplemente lastimar a una persona Y que te dé culpa Que piense en lo que hizo antes Que piense en las veces que Pudo haber tomado un camino diferente O incluso Ser mejor persona que lo que realmente fue Hay mucho de vos también ponerte en el personaje Y usar tus propios sentimientos para rolear esa parte Que se cuestione Que se cuestione lo que hizo Que busque maneras Que esté charlando con alguien Y se acuerde de algo Debería haber O incluso después de una batalla Lo que sea Estaban Robándole a Alguien en los caminos Y qué sé yo Murieron todos los otros Se muestre Acomplejado Y le pregunta al grupo ¿Hacía falta matar a todos estos? Y que mire su espada manchada con sangre Y Se sienta mal Y la próxima vez que se encuentre alguien así Y esté en una situación En la que En la que Tu grupo, digamos Intente matar a todos Tal vez él que no Que no Que no Que no golpea a matar Que golpea a Desmayar O que incluso Intente detener a sus compañeros De llegar a cabo Tipo Esos asesinatos ¿No? Hay otras razones para sentirse mal No hace falta matar a nadie Para eso Hay muchas formas De lastimar a una persona Sin tener que dispararle Cosas por el estilo A veces simplemente Puedes decir algo Que la otra persona No se lo esperaba Y de repente Le arruinaste el día Y preguntarse ¿Por qué hice este? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué hubiera resultado? Si hubiera actuado de otra manera Una buena idea Y después también sigue La parte más difícil Que es Una vez que vos recapacitaste Sobre cómo actuaste Sigue Trastar de actuar mejor La próxima Eso requiere un montón de práctica Y memoria Porque tienes que acordarte Es una linda pregunta esa Y súper compleja Y tampoco es algo Que se puede lograr muy fácil Dentro o fuera del rol Interesarse por los demás Desarrollar empatía No es algo que Que sucede así de repente Muchas veces hay que ponerlo en práctica La carola dormida Al momento de rolear situaciones Veo que algunos DMs Insisten en la interpretación activa Por sobre la narrativa Por parte del jugador En parte supongo Por lo inmersivo Y divertido que puede resultar ¿Qué opinas? ¿Pensas que podría jugarse Íntegramente describiendo? Sí Completamente de acuerdo Vamos a dar un ejemplo Así diferenciamos bien las dos La forma de jugar describiendo sería Mi personaje se levanta Del piso Se sacó de la tierra Guarda su espada Y le dice al tabernero Con una sonrisa Bien Estoy de acuerdo Eso sería la descripción Vos te parás lejos del personaje Y decís Mi personaje Y lo vas creando A medida que vas describiendo Ahora la otra La otra sería Llamas en primera persona Me levanto Sacudo Y lo miro Los ojos del tabernero Y el sonrido Le digo Sí Algo así Esas son las dos cosas A mí Me parece Son dos buenas herramientas Para tener Sobre todo La forma en la que Vos vas contando la historia Como DM Ayuda mucho Cómo usas esta herramienta Porque te ayuda a marcar El tono A veces está bueno Alejarte vos De la escena Y narrar Cómo los personajes Hablan Los tonos de las voces Y demás Pero a veces está bueno Acercar la cámara A los personajes A los NPCs Y que se sientan de cerca Con los personajes Entonces si vos vas rotando eso No manteniéndote fijo En ningún lado Vas a lograr Un mejor Un más Perdón No es esto No es la vida Quiero decir Cambia el impacto No sé si es mejor o peor A mí me parece mucho más entretenido Escuchar una historia así Y sobre todo contarla No creo que se pierda la inmersión Porque una persona Decida describir Sus acciones En vez de interpretarlas Así a flor de piel También son maneras de jugar Hay gente que se siente Mucho más cómoda Describiendo De hecho hay DMs Que su estilo entero Es descripción Y siempre mantenerse lejos De los NPCs Y de la escena en general Y estar narrando desde atrás Todo lo que pasa Y cómo se mueven Ahora de hecho por ejemplo Es algo que estoy haciendo últimamente Con Con Anore Me estoy usando mucho El La descripción Atrás Yo Describiendo cómo los personajes hablan Cómo se mueven Qué es lo que pasa alrededor De los personajes Qué se ve Etcétera Y Me meto A los NPCs O al Cuando hay Una Una acción muy personal Mi recomendación Qué opino Es que Se puede jugar Enteramente Describiendo lo que pasa Y va a ser gracias Igual Probablemente Alguien se le escape Algo Que rolee su personaje Desde la primera persona Y Y se pierda un poco El El 100% De descripción Pero Nadie va a salir Del video Y esto Y la van a pasar bien Qué opino Es que es una Gran herramienta Para Para usar Para tener En tu En tu caja De herramientas De DM El Cómo Presentás Las descripciones No en sí Las palabras Sino cómo Vos Las narrás Eso es Es una Gran idea Hay otras Formas Por ejemplo Esto creo que Lo charlamos No me acuerdo Cuando lo charlamos O en uno De los últimos Videos O en la Anterior DM responde Ah sí Creo Como era Uno de mis Estilos Entonces La idea es Tenés esta narración En primera persona Donde vos Encarnás Al personaje En tu piel Y hablás Desde ahí Siempre yo Y Seguís ahí O Hablás desde afuera Y decís El personaje Hace esta cosa Y una Una opción Que me gusta A mí también Es Que La cámara Sea alguno De los otros NPC Entonces En vez de Describir Lo que pasa Describo Lo que Un NPC Un NPC Ve Obviamente Voy a describir Lo que sucede Pero lo voy a describir Desde el punto de vista De esta persona Esto ayuda mucho A resaltar Sobre todo A los jugadores A veces Es difícil Representar Fama O O Cómo Cómo se Imponen O Incluso Algún tipo De adoración Hacia los personajes Sin tener que Sin que alguien Se los diga Ahora Si vos Cuando un paladín Estás por dar el golpe El foco En vez de ponerlo En el paladín Como da el golpe Lo pones en el NPC Y decís Que se yo Edur Edur Porque es un NPC Edur Ve Como el paladín Levanta la espada Que brilla Que brilla Que se yo Sagrada Revelando el sol En el cielo Después de Todas esas nube Tormenta Y la baja El golpe Hace un terremoto Destroza al demonio Cambia mucho La escena Porque Es importante Para todos El paladín Le dio un golpe Al demonio Lo mató Ya no estamos En el combate Enfoquémonos En los demás enemigos Pero también El paladín Tuvo un espectador El paladín Tuvo a Edur ahí Sorprendiéndose Así que también Mi idea ¿Qué opino? Jueguen con esto Jueguen con esto Es Es una Una gran herramienta Para tener en cuenta Y vayan Vayan mezclándolo Si se sienten cómodos Si les gusta uno Sigan con ese Ustedes van a saber Cual es su estilo Alex Eso del remordimiento Esto va con La primera pregunta Es porque quería Deconstruir La idea del héroe De Dede Donde solo se matan Enemigos Y son recompensados Quiero que tenga Consecuencias Como que sea buscado Por la ley Y le afecte la conciencia Pero eso también Depende de mis DMs ¿Cómo le digo que Me dé consecuencias Por mis actos? Ok Bien Esta es una charla Muy interesante Para tener con el DM Porque yo voy a asumir Que el DM De alguna manera Tiene O presenta Consecuencias Por sus acciones Al grupo Eh Tal vez lo que Antes siquiera De De intentar Cambiar tu personaje Es una buena idea Ir a hablar con el DM Y decirle Mira Eh Decimos todo esto De ir El murderhobo Sería Quiero cambiar un poco Quiero que mi personaje Tome otro camino Y esto es lo que Tengo pensado Que le dé culpa Que sienta remordimiento Eh Y contale tu idea De personaje Para que se haga Una idea de Que puede esperar De vos Y así mismo Preparar cosas Para vos Y para el resto De grupo Eh Pero andá y hablale Hablale y decile Es Es re importante Esa charla Que vas a tener Con tu mente Porque Va a generar Cosas copadas En el grupo No solo va a cambiar Como tu personaje Ve al mundo Sino que tal vez Como el resto Del grupo también Porque Hace falta Que uno solo Empiece a hacer algo Para que los demás Digan Hey Tal vez yo puedo Hacer eso también Entonces de repente Por ahí En lugar de De pasar a ser Un grupo De murderhobos Tal vez se conviertan En un grupo De De personas Que salen a ayudar Eh Por culpa Con él Por decir algo Por las acciones Que tomaron en el pasado Deciden que su futuro Se va a dedicar a ayudar Hasta que su pasado Los alcance ¿No? Pero andá y decirle Mirá Pasó todo esto Y siento que O no te gusta O no te satisface O querés otra cosa O te gustaría Que cambie algo Y Decíselo Porque tal vez Tiene otros planes Tal vez está llevando a cabo Por Algo por detrás Mientras ustedes Van siendo murderhobos Así que Habla con tu DM Y decile esto Decile Eh Ya pasó eso De tener De Ir limpiando Pueblos Por ahí Quiero a mi personaje Le dé culpa Esto no tiene sentido Y Rolealo Rolealo así Tenta culpa Que no lo haga De nuevo Que Que mira a los demás Hacerlo Y les diga Che Se puede buscar Otra manera Eh O que incluso Podés decir Tal vez Digamos Es un extremo muy grande Pero si te encontrás Un guardia Decirle Che Mirá Nosotros Yo hice todos estos crímenes Tal vez no mandar Enfrente a tu grupo Pero Los tuyos Y decir Mirá Hice todo esto Y no puedo conmigo ¿Qué voy a hacer? Esa es otra manera Mi recomendación Antes de hacer nada Habla con tu DM De explicarle tu situación De explicarle lo que querés hacer Y cómo te gustaría Llegar tu personaje En el futuro Y después Empezar a tomar acciones En base a lo que pase Pero es muy interesante Espero que salga bien Vaquero Para una campaña ¿Dónde estamos? Me he perdido Acá Para una campaña Estoy trabajando Con la idea de Druidas Y triadas Zombies Por así decirle Tengo la idea clara De que Los enemigos menores Y esas cosas Pero aún no sé bien Qué podría hacer Lo que crea En un principio Este estado ¿Me das por casualidad Alguna idea De qué criatura Puede ser culpable De la creación De no muertos Aparte de liches O científicos locos? Bien Hechiceros Clérigos Paradines Monjes ¿Por qué no? Monjes Bien Bien Malo Vas a tener que buscar La explicación Para alguna de estas clases Pero Artífices ¿Por qué no? O está el científico Lo que puede ser Pero alguna de esas cosas Suena bien Incluso no tiene que ser Ningún tipo de clase Puede ser Una persona Que Un brujo ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué cree? Muertos vivientes Los muertos vivientes Es una gran Gran manera Muy fácil De conseguir Un ejército Tropas En Magic Había una Hay un mundo Que se llama Innistrad En el que Hay Nigromantes Y hay Costureros Los nigromantes Hacen Zombies De verdad Propiamente dichos Y compiten Contra los costureros Que son Artífices Que Cocen Partes de Zombies Y entonces Por eso están Todos cocidos Y hacen De alguna manera Un zombie Entonces como que Compiten entre ellos A ver cuál es mejor El no muerto Tradicional O este nuevo Hecho con tecnología Aguja y hilo Pero Otra Otra forma Es que Realmente No necesitas darle Una explicación Muy compleja A nada Desde el principio Anda Tal vez Crea un personaje O un O Crea algo Para echarle la culpa En principio Después ves Cómo lo llevo a cabo Tal vez después Más adelante Sin querer Das un detalle En la aventura Decís No sé yo Hay un montón De lianas Por todos lados De repente La cosa que crean Muertos vivientes Es una planta Que en realidad En vez de ser Muertos vivientes Tienen una semilla Adentro Que los hace moverse Y no son del todo Zombies Son algo diferente Porque está esa planta Por decir algo así Pero no No te centres Tanto en los detalles Como que Dispensad Distraete un poco Fíjate cómo Vos vas mismo Creando con tu propia Improvisación Tincho Vete Ahí va una pregunta Me imagino que iniciaste Como jugador Sí ¿Cómo fue tu experiencia Como jugador Y si la decisión de Master Fue justamente por eso? ¿Te sentís más cómodo Masterando y jugando? Hace mucho Que no hablo De mis orígenes En el rol Empecé como jugador Me invitaron Cuando tenía 11 A jugar Mi primera experiencia Fue crear el personaje Y querer que pase algo Porque mientras Íbamos creando el personaje El resto del grupo Iba hablando sobre Ah, yo quiero hacer esto Yo quiero hacer otro Yo voy a ser un mago Voy a tirar hechizos Ellos sabían De qué estaban hablando Yo no tenía ni idea Pero cada cosa que decían Como que me generaba Mucho interés Y me hice un druida Porque ellos querían Alguien que cure Pero no querían un clerio O algo así era Y recuerdo Durante todos mis inicios Mi timidez natural Me generaba muchos problemas Para que mi personaje Rolee O hable O haga cosas Pero lo que me sorprendía mucho Era la persona que estaba dirigiendo Y por esa persona Dije Quiero Yo quiero estar de ese lado Quiero hacer esto El primer juego que dirigí Fue La Llamada de Tulio No me acuerdo Nada Pero absolutamente Nada de esa sesión Pero me acuerdo Ir con otro grupo de amigos Y decirle Chicos Miren Me mostraron Este juego Se juega así Quieren jugar Todos dijimos que sí Vamos a ver qué tal Y yo creo que me siento Más cómodo Mastereando También hay un montón De costumbre Y falta de oportunidades Estoy seguro Digamos que Dentro de mi grupo Soy el de EMTER No No hay problema Me siento cómodo dirigiendo Puedo dirigir Sin problemas Jugar es divertido En los últimos años Tuve escasas oportunidades De participar en mesas Y la pasé re bien Me relajé muchísimo No tenía Que hacer mucho Para ir a la mesa Sentarme a jugar Crear los personajes Me había olvidado Lo divertido que era Crear personajes Para usarlos Repetidas veces ¿No? Y pensar en poderes O en actitudes Que puedan tener Eso estuvo bueno Pero sí En el caso de dirigir No tengo ningún problema Hay que hacerlo Lo hago Me encanta Lo disfruto un montón Pero jugar Está buenísimo también Cerca ¿Alguna vez preparaste Una sesión Donde se desarrolla Un plot point Muy importante Y tenés todo planeado Pero tus jugadores Hacen algo Que no estabas esperando Para nada ¿Qué consejos Darías para esos momentos? Buena pregunta Sí Muchas veces Se siente Lo primero que Las primeras veces Como que no registraba Incluso hubo momentos Donde Equivocado Yo trataba Forzaba un poco Buscar el plot Y guiaba un poco De alguna manera El trencito De los jugadores Pero bueno Quedó en el pasado Eso Ahora Con mucha agua Abajo del puente Sé relajarme Y bueno El plot point No pasó Lo miro ahí Por la ventana Digo bueno Esta nota La guardo Para cuando suceda Mi consejo Es seguir A los jugadores Lamentablemente Perdón Lamentablemente No es la palabra A veces se va a sentir feo Se va a sentir muy feo Que Todo lo que vos preparaste Tuviste Una semana y media Escribiendo Buscando Monstruos Detalles Conjuros Hechizos Y ninguno De ellos Quiso ir Por el pasillo De la derecha Porque a la izquierda Había otra cosa Que vos también Habías preparado Pero era mucho Mucho más trivial O incluso Para ignorarse Pero fue en el pasillo De la izquierda Todo lo del pasillo De la derecha Se perdió Y lo cierto Es que no se perdió Hay muchísimo Reciclaje En esto de dirigir Cualquier persona Que esté empezando A jugar Se va a encontrar En algún punto Con que Va a empezar Usar material propio O de la misma manera O de otra manera Para poder Continuar su aventura O su juego Y En estas situaciones Son los momentos En los que vos vas Y eso se guarda En tu caja de reciclaje Y ves Ves que pasa Porque No hay muchos caminos Después para seguir Y me refiero A lo que es el plot Porque los jugadores Una vez que ignoraron El plot Ese El punto Ese importante Probablemente Sigan avanzando Puede suceder Que vuelvan para atrás Y se lo encuentren Si ese es el caso Fantástico Ya tenés preparado Esa parte Te olvidás de preparar La semana que viene Pero si no es el caso Los jugadores Seguieron avanzando En la dirección Que ellos querían Y tu atención Tiene que estar ahí también Si ellos van a ignorar Ese plot point Bueno Lo ignoran Tal vez podés Sacarlo de ese lugar Y ponerlo más adelante O que alguien En el futuro Lo mencione Como diciendo Che hubiera estado bueno Que traigan Todo el pasillo A la derecha Y ellos se miren Y digan Que pasillo a la derecha Y vos recordás Haberles dicho Que hay un pasillo A la derecha Pero Como tu atención Tiene que estar centrada En lo que hacen Los jugadores Ya fue Si ellos vuelven Porque lo quieren hacer De nuevo Fantástico Ya lo tenés preparado Si no Hay que seguir adelante Si en algún momento Del futuro Ellos realmente Necesitan volver Para atrás Tal vez haya alguien Que les pueda sugerir Che y bueno Que hicieron antes Y fuimos para la izquierda Que había a la derecha No, no había nada ¿Están seguros? No Prueben Bueno, capaz vuelven A veces hay que ayudar A veces hay que empujar Un poquito No, no No mucho Pero Hay que seguir a los jugadores Hay que seguir a los jugadores A donde vayan Si ellos lo ignoran Si ellos no lo siguen Hay que seguirlo Vos ya preparaste todo eso Es un Por decir algo Es un buen dungeon Vos sabés que es lindo Que está bien construido Los detalles son interesantes Los acertijos están buenos Pero no lo van a hacer En esta campaña Tal vez Bueno Llegamos con los jugadores Nunca Nunca fuercen A ver Nunca fuercen Si ustedes fuerzan A que los jugadores Vayan por ahí Le estás quitando Como La libertad De los jugadores De tomar las decisiones Y Realmente Tu límite Es cuando Vos tenés todo lo demás Excepto los personajes Y Si ellos quieren Ignorar Este punto Lo van a hacer Y Tu responsabilidad Es acompañarlos Mientras lo ignoran No les digas Otro consejo No les digas Después a los jugadores Che había preparado un montón Para acá No Tampoco les digas Guárdatelo En un momento Los va a usar de nuevo Por eso vale Reciclar Entonces El consejo de seguí Con los jugadores Si ellos En algún momento De la historia Se volvieron a encontrar Que tienen que volver Para atrás Lo van a hacer Y si no Van a seguir Y tal vez en un futuro Se dan cuenta De que en realidad Ahora el malo Tiene la espada De esa mágica Que habías dejado En el pasillo A la derecha Y que tal vez Le hubiera servido a ellos Seguí Ahora Cuando vos Forzas a los jugadores En esta parte Probablemente lo que pasa Es que después En un futuro Diga Che Se siente feo O no debería haber hecho eso O alguno de los jugadores Te diga Hey Pero yo quería decidir Para donde voy Bueno Puede pasar también Mi consejo es que Aprendan de ese momento Y tomen una decisión Mejor después Y obviamente Si vos estuviste Una semana y media Preparando el pasillo A la derecha Y fueron para la izquierda Y siguieron para adelante Toda esa sesión Hay que improvisar Todo lo que sigue De ese momento en adelante Es Algo que vas a sacar De la galera En ese momento Así que estén preparados Lucas74 ¿Algún consejo para ser Máster de la llamada De Tulu? Punto Hay una película Que me encanta Que se llama En la boca de la locura Te recomiendo mirarla Es una película Excelente De uno de mis Directores favoritos John Carpenter Siento que esa película Ejemplifica 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 muy bien Una aventura De Tulu Sumamente extraña Y súper copada Fijate Cuál es el Cuál es la historia Que querés preparar vos La llamada de Tulu Tiende a Recaer mucho En el misterio Y la investigación Y la Y el miedo Y el terror Y esas cosas Así que Buscás vos Cómo vas a presentar Estas cosas Tenemos un video Entero sobre el terror Y también hicimos Un podcast Sobre Narrar Juegos de terror Está ahí subido En el canal Pero mi consejo Es que vos Realmente elijas Cómo querés presentar Tu aventura Qué es lo que querés Realmente dirigir De qué se va a tratar Tu aventura De la llama de Tulu Van a querer invocar A Tulu Fantástico Hay un libro entero Dedicado a la llama de Tulu Léelo Está muy bueno No es un libro Es una historia Es más cortito Y leer Los mitos Los creadores De los mitos Está bueno Pero No sé si son tan útiles Para Para llevar a cabo Una aventura Las aventuras de Tulu Tienden a ser más raras Porque los jugadores Tienen que investigar Y sacar conclusiones Y buscar pistas Así que Empezá por ahí Por eso recomiendo mucho Esta película A la hora de jugar Porque se trata De una persona Teniendo que hacer Una investigación Y vos la ves Investigar a esta persona Y sacando conclusiones Y llegando incluso A momentos En los que Esto no está tan raro Como pensaba Muy buena película En la boca de la locura Y Bueno Hay muchos consejos Que vimos En el terror Y en el podcast Pero Recae en En la falta De información Vos no Describís El monstruo Tal cual Vos describís Una porción Del monstruo O Cómo es la sombra Del monstruo Cómo es la sensación Que tienen los personajes Y que ellos van a decir Qué le va a pasar después Mi recomendación También es Empezar de algo chiquito Si vos querés Usar a Tulu Bien Eso va a ser Lo último Que vas a hacer Cómo va a empezar Cómo vas a conectar Que Tulu Este el final Con el principio Los cultistas Suelen ser un buen paso Un grupo de cultistas Quiere hacer algo Para Invocar a alguien Que Va a despertar a Tulu O algo por el estilo Más sobre el final Otra peli copada Para ver Es Hellboy La 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 vieja No la No la última La última Las dos de Hellboys Más sobre todo La primera Hay mucho mucho De una aventura De Tulu Hay muchas armas También Pero bueno En Tulu Eventualmente Alguien va a tener Una pistola Y va a disparar Así que Te recomiendo Ver esas dos películas Bueno La última pregunta Antes del sorteo Eduardo War ¿Cuál sería el material Más importante Para masterar Una mesa físico? Wow Esta pregunta me encantó Creo que no la hicieron nunca ¿Cuál sería el material Más importante Para masterar Una mesa físico? Voy a asumir Que estamos hablando De Dungeons & Dragons Mi recomendación Es que tengan Un tablero Lo más importante Es el tablero Porque En D&D El tablero Es el combate entero Si no tienes el combate No puedes medir distancias Sin tablero No puedes medir distancias O calcular movimientos O áreas de efecto Y cosas por el estilo Entonces para mí El tablero Es súper importante Tenemos un video De cómo hacer un tablero Incluso Cómo hacer miniaturas Pero para las miniaturas Pueden usar cualquier cosa Incluso si tienen muñequitos Después como DM Mi recomendación Es que tengas una forma De tirar tus dados A escondidas No hace falta Que sea una Una súper pantalla Hay un video Que hicimos Cómo hacer una pantalla Pero tal vez digamos Una carpeta En la que vos puedas Tirar los dados En privado Si eso es lo que haces Si no Si tiras en público No pasa nada Y algo para anotar Pero el tablero Creo que es lo más importante Muchísimas gracias Por pasar Espero que les haya gustado Fue un gran stream Hubo un montón de gente Un montón de preguntas Geniales Estuvieron re buenas El resumen de esto Va a estar buenísimo Y si no También van a poder verlo Entero Y Gracias por participar Por el sorteo Espero realmente Que hayan ganado algo Son Son muy buena gente Realmente Gracias por pasar Gracias Gracias por ayudarnos A llegar a los A los 9000 suscriptores No lo podemos creer todavía Estamos totalmente sorprendidos Y se siente muy bien Todo el cariño Que nos dan a nosotros Así que Es realmente un gusto Estar de este lado Y poder compartir Todo este cariño Por el rol que tenemos Así que Gracias Les voy a dejar con el outro Y vamos a ver si le podemos Hacer rey a alguien Así ustedes pueden continuar Viendo gente De jugando a rol Chao